Este ETF también paga dividendos. Hola inversionista, ¿cómo estás? El día de hoy, como todos los días, nuevo video en el canal. El día de hoy vamos a mostrarte, te voy a mostrar un ETF que también te paga dividendos, no son dividendos mensuales, pero sí cada trimestre. Antes de empezar con el video, no olvides suscribirte al canal, activar la campana, porque todos los días estoy subiendo un nuevo video que te voy a invertir en la bolsa de valores. Bueno, el ETF que voy a mostrarte el día de hoy, en el que puedes invertir y ganar dividendos cada trimestre, pues es el SCHD. Este es un ETF que contiene acciones que pagan muy buenos dividendos. Los ETFs, si no sabes que es un ETF, imagina esto, una canasta y dentro de la canasta varios productos. En este caso, varias acciones que pagan muy buenos dividendos. ¿Cómo está compuesto este ETF que viene de la empresa Charlie Swat? Vamos a ver cómo está compuesto. Paga un dividendo, mira, acá tienes toda la información, estoy en la página de Charlie Swat. Paga un dividendo del 3.78% y mira, estas son las empresas que contienen, ¿no? Algunas muy conocidas como Pexi, Chevron, Coca-Cola, Pfizer. Mira, tienes toda la relación ahí de las empresas. Bueno, las más importantes. Como está dividido por sectores, también, mira, dividido por el sector financiero, de salud, industrial, energía. Está compuesto por el 99.96% de empresas, de acciones de empresas. Y bueno, mira, tenemos acá toda la información. Y lo que te interesa, el tema de los dividendos. Aquí están las fechas de pago del 2023. Como puedes darte cuenta, son cuatro pagos en el año. Y este año, 2024, ya hizo un pago. Mira, ahí está el pago que ya hizo. Entonces, faltan todavía tres pagos que tú podrías aprovechar. Pero vamos viendo el precio. ¿Cuál es el precio que tiene este ETF? 77.27 dólares por cada ETF que vayas a comprar. Recuerda que todo esto simplemente es mi análisis. Te estoy mostrando la oportunidad de inversión. Tú eres la persona que decide si es que vas a invertir o no. Hay que darle un seguimiento, pues, a estas acciones. Y, por supuesto, a estos ETFs, dándoles un seguimiento. Y, por supuesto, a armar un plan de inversión. Eso es súper importante que lo tengas en cuenta cuando vayas a invertir. Si es que estás invirtiendo en dividendos y en ETFs también. Y como puedes ver, está en una zona importante con buena proyección de crecimiento a los 82.43. Tiene buen impulso, ¿ok? Desde esta zona, fíjate que se ha formado una zona de acumulación. Voy a marcar junto contigo esta zona probable también de caída. Porque nunca se descarta una caída al momento de invertir. Como puedes darte cuenta, el precio, pues, tiene una probabilidad todavía de caída a 72. Pero si se mantiene en esta zona de acumulación, la proyección sería a los 82.43. Tiene buena probabilidad. En sí, me parece un buen dividendo con muy buenas, perdón, un buen ETF con muy buenas acciones. Y con un dividendo razonable. ¿Conocías este ETF? ¿Sabías que los ETFs pagan dividendos? Me interesa saber tu opinión. Te leo, te leo en los comentarios. Recuerda que todas las semanas estamos haciendo, pues, un análisis de más de 30 acciones. Un análisis exclusivo para los miembros de mi comunidad. Si tú quieres ser parte de esta comunidad, pues, súper sencillo. Simplemente te unes al canal de YouTube. Mira, simplemente haces clic acá al botón unirme. Y te puedes volver un analista también de inversiones. Tener el análisis de más de 30, pues, acciones de la bolsa de valores material totalmente exclusivo para los miembros de mi comunidad. Así que ya sabes, ahí tienes el enlace para que te puedas unir. Bueno, espero que este video te haya ayudado, te haya gustado. Y si fue así, pues, ya sabes, dale me gusta. No te olvides compartir información. Y nos estamos viendo en un nuevo video. Cuídate. Chao.